Ahora Samón, se adelantan bastante, Torrieta y Mayeta, le saca un alegrado, la va corriendo, la va un canto atrás, ¡Vuela! Pelota que va volando, Jordani se va a un nace, que explote el latinoamericano, ¿Quién se le iba a decir? Pon el juego 3 por 0, Bueno, ha vuelto un manicomio aquí en Colombo del Cerro, le han dado duro a baño los primeros bateadores, conexión a más de 380 pies, y le da una muy buena ventaja a Villa en el mismo primer inicio, vean ustedes cómo está en la grada, después del ponche a Guillén, los 4 bateadores que han venido le han dado durísimo, bien está aquí otro, Tyler, frente... ¡Gracias! ...